Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo Imaginé por los dibujos era de hadas Estas personas eligieron esta noble profesión y son parte de la 6060 Dieron y ganaron mucho por ella Nos ponemos de pie y recibimos a la bandera de 60 Dieron y ganaron mucho por ella Dieron y ganaron mucho por ella Saludos de la Escuela Nacional Nº 60 Y a cual presidente de la El Día del Maestro El Día del Maestro Es un día muy importante para todos nosotros Es el día en el que recordamos a Domingo Faustino Sarmiento El gran maestro argentino Su ideal era la educación de la gente de nuestro país Lo cual le dedicó la mayor parte de su vida Para él era un honor ser maestro Y enseñaba a los chicos más grandes que yo Fui político, filósofo, pedagogo, escritor, maestro, periodista, estadista, minero, militar, gobernador de San Juan y presidente de la Nación Me destaquí por la laboriosa lucha de la educación Romina Cuesta Silvio Ociano Silvio Ociano Antonella Ciarocio Lorena Zambano Brincelta Moscanelli Rocío Díaz Mariela Estetisi Mariela Estetisi Hola Sandra, quería informarte que yo tengo que ir preparando cosas para la helada porque se acercan a la helada Bueno, los echamos un libro con la helada Bueno, los echamos un libro con la helada ¿Cómo están los chicos? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como dije, la verdad, cuando van a seguir el color Yo estaba pensando para ustedes como hacer un baile de ventillano, esa es la de Chisón Ángel Muy bien Y Thanks ¿Qué pasó? Vamos, ching Ihre lira Venga, lente, vamos a besar ¡Ah, no, están todos! ¡No, no, perdón! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Ah, y la que se siente que pasa conmigo! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las portadas No puedo ver, no existe miedo Y se que cae mi lluvia ¡Ah, y la que se siente que pasa conmigo! ¡Ah, y la que se siente que pasa conmigo! ¡Ah, y la que se siente que pasa conmigo! Y la que se siente que pasa conmigo! ¡Ah, y la que se siente que pasa conmigo! Y la que se siente que pasa conmigo! ¡Ah, y la que se siente que pasa conmigo! ¡Ah! 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 ¡Ah!